Vamos a resolver esta identidad trigonométrica. Me piden simplificar esta expresión. Siempre que sea una identidad trigonométrica, debes tratar de llevar a las identidades más sencillas, que son seno y coseno. Por ejemplo, fórmula de cosecante. Cosecante es igual a 1 sobre seno. Esto que ya está en seno y coseno lo voy a mantener tal cual está. No vamos a usar fórmula porque ya está en una identidad senstilla. Posteriormente, tenemos una resta de fracciones. Entonces, debo sacar el común denominador o el mínimo común múltiplo. Lo voy a hacer por acá. El común denominador de esta expresión es la multiplicación de los dos denominadores. Es decir, seno de x por 1 más coseno de x. Esto dividimos con esto, se va el seno, me queda 1 más coseno, multiplicado por 1, 1 más coseno. Anotamos el signo menos. Todo esto divido entre esta expresión de acá. Se va el 1 más coseno, me queda el seno. Por el seno de acá tenemos seno cuadrado de x. Voy a continuarlo por este lado. Recordemos que 1 menos seno cuadrado de x es una identidad. 1 menos seno cuadrado de x equivale a coseno cuadrado de x. Entonces, voy a anotar este coseno que tenemos acá. Y este 1 menos este seno es una fórmula que equivale a coseno cuadrado de x. El denominador vamos a seguir manteniendo. 1 más coseno de x. Y posteriormente hacemos factor común en el numerador. Factor común porque se repite el coseno. Si factorizamos el coseno, saco el coseno, me queda la unidad porque es todo el término. Coseno cuadrado dividido entre coseno, me queda coseno. O podemos decir que de los coseno al cuadrado saco 1, me va a quedar un coseno todavía. Abajo lo vamos a copiar tal cual está. Y si observamos, esto es una multiplicación, por lo tanto se puede simplificar estos dos paréntesis. Y me queda coseno sobre seno. Ahora, bien, recordemos que la identidad coseno sobre seno es igual a cotangente de x. Te hago un resumen de fórmula que hemos usado. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Acá hemos usado 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado, era 1 menos seno cuadrado. Y luego aquí al final, coseno sobre seno era igual a cotangente de x. Cotangente es coseno sobre seno. He usado solamente esas tres identidades. Y hemos hecho acá fracciones y factorización. Recuerda que debes practicar bastante y memorizar en lo posible las fórmulas, las identidades, para que te sea más fácil el tema de identidades. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez Santa Cruz Bolivia. Comparte con tus amigos y compañeros este video.